¿Cómo fijar el peinado en la cabeza de tu perro? ¿Te ha pasado que? Le haces una coleta y este se despeina muy rápido. Se le salen los pelitos tapándole los ojos. Yo lo soluciono aplicándole un gel fijador para perros. Este gel ayuda a estilizar y fijar el peinado. Tiene un suave y agradable olor. No contiene alcohol, con extracto de linaza, que no deja residuos. Además, este gel te puede servir perfectamente cuando tienes un cachorro que aún no tiene el pelo largo para la coleta y quieres que ese pelo no le cubra sus ojos. Podrás hacerle diferentes peinados como trenzas, moños o estilos con lillitas y ten la seguridad de que no se te van a azafar fácilmente. Tu perrito se sentirá muy consentido y todo porque tu mascota lo merece. Cuéntanos qué peinados le haces a tu perrito y si se deja peinar fácilmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!